¡Suscríbete al canal! Según los diagnósticos, le impide compartir con más niños, ya que esto lejos de hacerle bien podría lastimarlo. Edwin fue diagnosticado con la enfermedad denominada epidermolosis bulosa, mal que se manifiesta con ampollas en la piel. Estas al reventarse ocasionan que sufra de fiebres y ardores en todo su cuerpo. Con el pasar del tiempo, sus manitas se fueron encogiendo a tal punto que ya no las tiene. Su madre está desesperada, pues asegura que siente morir cada vez que debe curarle las heridas por el dolor que le causa su hijo. Por si esto no fuera suficiente, cada semana debe contar con al menos 500 quetzales para el medicamento que solo alivia el dolor de Edwin. Es un gran dolor para él. A la hora de bañar, él no aguanta. Ni muy caliente, ni muy tibio el agua, porque él no aguanta el calor, ni mucho así helado no aguanta. Se pone muy morada. Para usted como madre, ¿qué significa tener a sus niños? Para mí es una gran tristeza, de verdad, porque ocho años de sufrimiento, esperando la voluntad de Dios. Porque un día que él va a tener misericordia, usted lo va a llevar, porque es un gran dolor para él también. Porque el dolor que ahora, ahora ya siente, ahora dice, ¿por qué a mí así? ¿Por qué yo estoy sufriendo de esa manera? Y yo le digo, solo Dios sabe, mi hijo, por qué estás así. Te vas a sanar y te vas a sanar todos los días, le digo así. ¿Qué crema es la que utiliza él? Él se llama fitistimulina, nadixcrema y cebamer crema. Y estoy usando cebamer gel, es para bañar. Es un jabón líquido. En esta ocasión usted pide ayuda para que reciba el niño tratamiento, que reciba medicamentos también. Sí, así es. Necesito que la gente que me eche la mano, pues, que Dios toque sus corazones, que me apoye. Solo Dios pone sus corazones. ¿Cuánto, pues, lo que ellos me van a ayudar? Yo no puedo pedir cantidad, pero que Dios ponga sus corazones para que me ayude con mi niño. Es una enfermedad, una enfermedad rara, porque la verdad es sufrimiento para él y para mí, porque una madre sufre con su hijo así. Según los médicos, de cada mil niños que nacen, uno adquiere esta enfermedad. Si usted desea ayudar a Edwin, puede depositar a la cuenta Banrural número 4281-059649 o comunicarse a los teléfonos 3431-7709-5009-7074. Andrea, ¿te imaginas para este niño actividades que son normales para cualquiera, como bañarse, como colocarse la ropa, son realmente un martirio? Su mamá dice que, pues, él nació con esta condición. Imagínese, son ocho años de tortura. Si en su corazón está ayudar, hágalo. Definitivamente esta madre y su hijo se lo van a agradecer infinitamente. Definitivamente, Jacqueline, nosotros nos quejamos por cosas tan mínimas, cuando en realidad otras personas están pasando peores cosas que lo que pasa a uno. Uno no se pone a pensar en eso. Si uno tiene la posibilidad, la oportunidad de poder apoyar, por favor, hágalo en pantalla. Aparece el número de cuenta, anótelo, por favor. Hoy por ti, mañana por mí. Marcamos una breve pausa, enseguida volvemos.